Martes 27 de Julio, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 36 al 43. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal, los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Jesús ha venido a traer la semilla de su palabra, que se identifica plenamente con él mismo. Ha venido a traernos la esperanza de la vida eterna. Es el hijo del hombre que sigue haciendo todo lo posible para que crezca la semilla entre nosotros. Dios sigue trabajando por nosotros y para nosotros. Esto es real y de gran consuelo. El mundo hoy, como en los tiempos de este evangelio, parece no necesitar de Dios y su palabra, aunque estemos en medio del dolor y sufrimiento y necesitados de consuelo. Vemos corazones y oídos duros que permiten que crezca la maleza. El mal sigue trabajando con mentiras y engaños, provocando división y odios entre nosotros. Al mal hay que hacerle frente con la fuerza del bien, nos decía el apóstol Pablo. Sepamos reconocer que las semillas esparcidas por el Hijo del Hombre ya están dando fruto entre nosotros, especialmente en los corazones abiertos y generosos. Tú, Señor, has dicho que la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Ayúdanos a confiar que tú sigues sembrando a pesar de tanta adversidad. Danos la valentía y coraje para ser buenos instrumentos de tu amor. En este tiempo de pandemia, presentemos nuestras manos y corazones para hacer presente el reino, con la esperanza que los pequeños actos y gestos de amor y solidaridad abren caminos insospechados de vida y de justicia entre nosotros. Aquí estamos, Señor, con el corazón y la mente abierta para trabajar por tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra.